Hay historias de amor que duran para siempre, pero el nuestro no fue así. Todo terminó, llegó a su fin, y yo no lo puedo aceptar, que tú ya te vas, 23. No puedo aceptar, que tú ya te vas, que ya no estarás conmigo nunca más, y no, no puedo creer, que tú ya no estés, acariciando mi piel, haciéndome otra vez. Aunque pasen muchos años, este vacío nadie lo podrá llenar. Me dices que te vas, y no volverás, que hay alguien más, ocupando mi lugar. Hoy mi corazón se queda destrozado, me dices adiós, y que sea muy feliz. Y no, no puedo aceptar, que tú ya te vas, que ya no estarás conmigo nunca más. Y no, no puedo creer, que tú ya no estés, acariciando mi piel, haciéndome otra vez. Aún recuerda que el momento que nos vimos, fue tan bonito porque solo éramos niños. Me haces tanta falta, no lo puedo negar, tu partida no lo puedo aceptar. Dime cómo puedo sacarte de mi mente, si en mi corazón sigues aquí presente. Solo dime cómo me pudiste olvidar, si mi único pecado fue llegarte a amar. Si soy yo, quien te enamoró, si soy yo, el que te da pasión, si soy yo, el único dueño de tu sorpresa y de tu corazón. Dime, dime si podré borrar los momentos, los recuerdos que tú y yo vivimos juntos, amor. No, no, no sé, no sé si podré olvidar tu amor. Cómo sacarte de mi mente, pues cómo olvidar a esta persona que te hacía olvidar todo, todo. Dime cómo podré olvidar. Y no, no puedo aceptar que tú ya te vas, que ya no estarás conmigo nunca más. Y no, no puedo creer que tú ya no estés acariciando mi piel.